Hola, somos la Vizná Cartonera, una editorial independiente cajemense que busca fomentar el hábito de la lectura y la creación literaria en los jóvenes de Cajeme. Estamos participando en la convocatoria del Premio Social de la Juventud Sonora 2017 en la categoría de Ingenio Emprendedor, ya que desde hace más de un año estamos llevando a cabo un emprendimiento a través del cual buscamos incidir en el desarrollo cultural de nuestro territorio. La Vizná Cartonera se enmarca dentro de la economía social y solidaria, en el cual el beneficio económico no es lo primordial, sino más bien se busca reinvertir de forma responsable las ganancias, fortaleciendo el mercado local, teniendo actividades de retribución social o con procesos productivos amables con el medio ambiente. De igual forma, la Vizná Cartonera es una empresa cultural que sitúa en el centro de la actuación la creatividad, en nuestro caso de los autores emergentes a través de sus creaciones literarias o los artistas plásticos con su intervención de portadas. Para cumplir el objetivo de promover la lectura y la creación literaria en Cajeme, nuestras actividades se van en dos diferentes ejes. La programación y gestión para los espacios culturales de creación de los jóvenes y la edición, publicación y distribución de libros cartoneros propios de nuestra editorial. Durante este año hemos publicado tres ejemplares. De círculos y salas, letras emergentes en Cajeme. Entre las espinas, a la sombra del mezquite, el cual fue resultado de un taller literario propio de la editorial. Y nuestro más reciente ejemplar, Amanecer en el Valle. Es una compilación de crónicas de los adultos de las instancias INAPAM en Cajeme. Centramos su trabajo editorial en ser una plataforma para todos aquellos autores locales emergentes que apoyan a los jóvenes creadores y que tengan interés por compartir su obra y que no han tenido la oportunidad de llegar a una editorial comercial. Como actividades de retribución social está la donación de material y metodología para la encuadernación de un libro cartonero por cada ejemplar que vendamos. Hay dos versiones del libro. La primera, intervenida a mano. Y la segunda, con serigrafía. Con esto, se abaratan los costos y permite que el libro sea accesible a la gente. Somos la Viznada Cartonera y estamos convencidos de que generamos un impacto positivo en la comunidad a través de nuestras actividades. Esperemos que el proyecto haya sido de interés y los invitamos a seguir conversando en nuestras redes sociales. Un abrazo.